Corto Flores me dicen. Ok, perfecto mi hermano. ¿A quién se lo dedicas? Bien, bien, bien. Feliz. Vamos a darle con todo. Espero que con el trabajo de los compañeros salga hasta adelante. A toda mi familia que está viendo. Este Irving Rodríguez, el señor. Ya hermano, pues está chido la emoción, la neta. Y toda la banda se está rifando. Está bueno el ambiente, vamos a darle. A mi esposa que siempre apoyándome desde casita. A mi familia y a toda la banda que está aquí aportando para el equipo. Vamos a meterle. Ya está todo listo. Rueda el balón. Pumper cuarto y vámonos. Hoy tendremos... ¡San Palma, avanza! ¡Allá están los! ¡Arriba los patrones! ¡Si! 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 ¡San Palma, sal! ¡Y! ¡Amarren! ¡Amarren! ¡Bien David! ¡Bien David! ¡Bien David! ¡Ya te lo llevaste! ¡Síguelo! ¡Amarren! 1, 2, 2. 1, 2, 1. Gol 1 por 0 ya lo consigue el buen Toño Rivera. ¡Segue el tornillo! ¡Segue el tornillo! ¡No digas falta! ¡Está cayendo! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, profe! ¡Estamos! ¡No! Dos por cero ya lo encuentra, una genialidad por parte de David Hernández. Acordamos un poco de silencio para que la gente pueda escuchar. Un poquito de la magia que se vive ahorita en el campo de juego. Realmente los equipos se van... ¡Otra vez! Tres por uno. Tres por uno. Tres por dos. Y empieza a tomarse. Cambio. ¿Eso fueron muertos? ¡Nosas al ganador! ¡Dos Evangelio! ¡Dos Evangelio! ¡Dos Evangelio! ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos mierda! ¡Ya la tenemos! 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 ¡Cuatro por cuatro! ¡Ya la tenemos! 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 Disculpen los inconvenientes, hay muchísima gente Estamos en la feria, a la orilla del pueblo ¡Porqueros, porqueros, porqueros! ¡Buena, Catrina, güey! ¡Se va a pagar! ¡Tuya, Soluño! ¡Tuya! ¡Tuya, Soluño! ¡Tuya, Soluño! ¡Tuya, Soluño! ¡Tuya, Soluño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!